Primero, las avionetas que fumigan en la frontera, ni siquiera son colombianas, son de Daincorp, una empresa de los Estados Unidos, porque es financiado por los Estados Unidos. Fumigan y para la vuelta se meten a nuestro territorio y siguen fumigando. Pregúntenle a la gente de allá de su convida. ¿Pero qué es interceptar, señor presidente? Ese momento que se mete a nuestro territorio va a tener un avión subsónico ecuatoriano obligándolo a aterrizar en nuestro territorio y será capturado. ¿Obligándolo? Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!